Atención Tenemos dos horas para completar la misión En caso de que no la hayamos cumplido a tiempo La unidad principal iniciará inmediatamente el ataque con el nuevo misil Independientemente de si estamos vivos o no ¿Listos? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Han aterrizado todas las unidades Ya tenemos contacto visual Unidad 3, adelante a vuestra posición Siguiente, unidad 4, adelante Unidad 3, situación Están a 5 metros del objetivo A 3 metros 2 1 ¡Va, va, va! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No! ¡Pareas! ¡Pareas! ¡No! ¡No disparéis! ¡Execencia! ¡Están disparando! ¡Rápido! ¡Aaah! Podríamos afirmar que se trata de un problema a escala mundial. Por desgracia, todos los países están desbordados con trabajadores con sueldos bajos. No obstante, hay una razón por la que toda esa gente tiene que existir. Son precisamente esos trabajadores los que están manteniendo a los ricos, que en realidad son una minoría en cualquier sociedad. Los fuertes siempre necesitan a los débiles para conservar su posición. Del mismo modo, nosotros necesitamos a los débiles para conservar el estatus de esta escuela. Me refiero a la clase 13. ¡En pie! ¡Atención! ¡Saludad! ¡Atención! ¡Atención! Somos asesinos. Nuestro objetivo es... ...el profesor. Tranquilos, podéis seguir disparando. Mientras tanto, voy pasando lista. ¡Nunaysogai! ¡Tai Gaoka Slimak! ¡Hani! ¡Hinata Okano! ¡Haki! ¡Manami Okuda! ¡Haki! ¡Tai Gokata Okak! ¿Cómo hemos acabado en esta situación? Todo comenzó justo a principios de nuestro último curso. Hoy empieza un nuevo año escolar. Especialmente los alumnos del último curso. Deberíais pensar detenidamente en vuestros estudios de este año. Ya que estos determinarán el resto de vuestra vida. Es muy importante que lo tengáis en cuenta a partir de hoy. Por eso, debéis hacer todo lo posible para no pareceros en nada a los de la clase 13. ¡Ay, perdonadme! No recordaba que estabais ahí. Los alumnos de la clase 13, intentad por lo menos no molestar a los demás estudiantes. Haced lo que podáis, que bueno, no creo que sea mucho. Todos los que no estáis en la clase 13, sin duda, sois la élite seleccionada. Tenedlo siempre presente y estudiad mucho. ¡Ostras! Nos ha tocado la clase E. Ya. La E es de especialitos, ¿no? Exacto. Somos los alumnos marginados que no estamos a la altura del colegio Kunugigaoka. Nos llaman la clase E de especial. Aislados en un barracón viejo en las montañas, éramos el aferreír del resto del colegio. Hasta que un día, de repente, apareció esa criatura. ¿Habéis visto la luna? Pues yo fui el que la destruyó. Y estoy planeando destruir la tierra en marzo del año que viene. Por lo tanto, a partir de hoy, yo seré vuestro profesor. Encantado de conoceros. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Aparta. Soy Karasuma del Ministerio de Defensa. Ya sé que no tiene mucho sentido lo que ha dicho este bicho. Yo os lo explicaré mejor. Tened en cuenta que todo lo que os diré es secreto de Estado. Os hablaré con total franqueza. Lo que queremos es que matéis a este monstruo. ¿Cómo? Pues lo que dice usted tampoco tiene sentido. Lo que ha dicho él es totalmente cierto. Esta criatura ha destruido la luna y destruirá la tierra en marzo del próximo año. Esto tan solo lo saben los jefes de Estado. Entre todos, buscamos la manera de acabar con él antes de que el mundo entero lo sepa y entre en pánico. Es decir, hay que asesinarlo. Como podéis ver, es increíblemente rápido. Ni siquiera podemos tocarlo. Y encima nos deja el pelo de él. Porque su velocidad máxima es de Match 20. Si no logramos capturarlo y acabar con él, acabará destruyendo nuestro planeta sin que podamos hacer nada. Pero como eso sería aburridísimo, decidí hacerle una propuesta al gobierno. Les pedí si podía ser el profesor de la clase E de la escuela Kunugigaoka y aceptaron. Y por eso estamos hoy aquí. Para que podáis asesinarlo, el ejército ha desarrollado unas armas para vosotros, balas explosivas y machetes especiales. No podemos daros armas corrientes. Son demasiado peligrosas en manos de unos niños de secundaria. Para eso hemos creado estas. Como veis, son totalmente inofensivas para los humanos, pero han sido diseñadas de manera que son capaces de acabar con su vida. Tranquilos, me regenero en un momento. En resumen, el gobierno ha accedido a esta propuesta tan extravagante con una sola condición. Él no podrá atacaros si ninguno de vosotros resultará herido. De esta manera, todos los alumnos de la clase 3, ¿eh? Tendréis la oportunidad de matarle a poca distancia. Y si lo lográis, tendréis una recompensa de 10.000 millones de yenes. ¿10.000 millones de yenes? El señor Karasuma, del Ministerio de Defensa, se ha incorporado en nuestra clase como instructor de técnicas para asesinar. Además del señor Karasuma, tenemos un ayudante que se llama... La señorita Irina Jelavich. De hecho, dicen que es una asesina profesional muy buena. En realidad, ha venido a enseñarnos a matar, pero... va con ropa de gimnasia. No sabemos qué pasó exactamente aquel día, pero la criatura le hizo algo. ¡Qué mona! Sin saber cómo. Ahora es nuestra profe de inglés. ¡No, callada! ¡Aquí! ¡Taisé y Yoshida! ¡Aquí! Muy bien, no falta nadie. Os felicito. Sin embargo, tampoco nadie ha logrado darme ni una sola vez. En serio, qué pena más grande. Espero que podáis matarme de aquí a la graduación. Así pues, la clase E de especial se convirtió en la clase de asesinato. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga! ¡Venga! Muy bien, siguiente. ¡Vamos! ¡Empezad! ¡Pero acércate más! ¡Más cerca! Oye, Nagisa. ¿Qué? ¿Estás tomando nota de los puntos débiles del pulpo? Sí. Bueno, de momento solo tengo esto. ¿Le cambia la cara de color? ¡Qué gilipollez! Pero, ¿crees que funcionará? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes miedo? No, no es eso, pero creo que deberíamos estudiar un poco más el plan. Somos unos fracasados, ¿recuerdas? Si no lo intentamos, lo único que nos espera es una vida de mierda. Esta es nuestra oportunidad. Nagisa, lo haremos en la clase de literatura. ¡A por ello! Hoy en la clase de literatura vamos a escribir poesía. Y las últimas siete sílabas del poema deben incluir la palabra tentáculos. Voy a fijarme sobre todo en la gramática y en la interpretación de la palabra tentáculos. Muy bien, pues cuando vayáis acabando con el poema, me lo traéis para que yo lo lea. Ya he terminado. Ya está. ¡Qué rápido, Nagisa! A ver, déjame ver. Si os lo tengo dicho, tenéis que ser más creativos. Vamos, ¿pero qué te pasa, Nagisa? ¡Ya te tengo! ¡Bien! ¡Diez mil millones de yenes! ¡Sí! ¡Nagisa! ¡Eh, Nagisa! ¿Estás bien? No te preocupes, que ya no. Oye, ¿qué es lo que llevaba Nagisa colgando del cuello? Una granada de juguete envuelta con la bala explosiva especial. Aunque antes la hemos retocado un poquito, añadiendole pólvora. ¡Eso! Puede matar al pulpo este, pero no a los humanos, así que tranquila. Si hace falta, le pagamos el hospital con los diez mil millones de yenes. Está descubierto por una especie de membrana. ¿Qué? ¿Qué? Oye, esto está conectado al cuerpo del monstruo. Veréis, resulta que vuestro profesor muda la piel cada vez, y con esa piel muerta he conseguido contener la explosión. Pero claro, esta es un arma secreta que solo puedo utilizar una vez al mes. Pero aún así... Terasaka, Yoshida y Muramatsu, vosotros sois los cabecillas, ¿verdad? Como sabéis, yo no os haré ningún daño. Ese es el trato que tengo con el gobierno. La placa de mi casa ha ido a cogerlas ahora. Sin embargo, si volvéis a hacer algo así, alguien va a pagar por ello, aunque no seáis vosotros directamente. Vuestras familias y amigos, o mejor dicho, todo el mundo, excepto vosotros, porque pienso destruir todo el planeta. Sé que va a ser imposible, pero tenemos que matarlos, sí o sí. Tenemos que matar al profesor. Escuchad, todavía estáis muy verdes para ser asesinos, pero el plan que han urdido Terasaka y sus amigos era muy bueno, y sobre todo tú, Nagisa. Lo has hecho muy bien. Has actuado de forma muy natural. Me tenías totalmente engañado. Sin embargo, ninguno de los tres se ha preocupado por Nagisa. Y lo que es peor aún, ni tú, Nagisa, te has preocupado por ti mismo. Si seguís así, nunca ganaréis el derecho a convertiros en asesinos. Los asesinatos deben llevarse a cabo con orgullo y con una sonrisa. Yo sé que todos lleváis dentro el poder de llegar a ser asesinos. Y hasta aquí mi consejo como vuestro profesor que soy. Ahora, chicos, volved a vuestros sitios. Por cierto, ¿usted tiene nombre o qué? No, no tengo. Pues le llamaremos Koro Sensei, que significa profesor imposible de matar. ¡Qué buena idea! ¡Vaya! Estoy muy emocionado. ¡Koro Sensei! ¡Qué culpada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mola! ¿Sí? ¡Sí! Chicos, ¿no lo veis que así no me vais a dar jamás? ¡Vamos, apuntadme bien! ¿Qué pasa aquí? Ah, es que ayer se nos ocurrió venderle una trampa al profesor. ¿Una trampa? Sí. Claro, cuando cazamos escarabajos ponemos un vaso de agua con azúcar debajo de un árbol como trampa, ¿no? Pero esa trampa es de lo más rudimentaria. Pues mire, la noche dejamos ahí a la vista unas revistas porno llenas de tetas gordas como cebo y... Y esta mañana Koro Sensei ha caído en la trampa. ¿En serio hacía falta que se disfrazara de escarabajos? ¿Cómo ha podido caer en una trampa tan simple? ¡Mira tu bien! ¡Soy un turbociclo! ¡Qué daño! ¡Ahora! ¡Ahora! Nunca podréis pillarme. ¿No veis que no me llegáis ni a la suela de los zapatos? ¡Idiotas! ¡Baje de ahí! Y ahora tengo que anunciaros una cosa. Voy a duplicaros los deberes de hoy. ¿Qué? ¡Nuestra no hay que hacer esto! ¡Qué chungo! Koro Sensei es mezquino. Pero ¿por qué ha de ser tan complicado matarlo? Mirad. ¿Ese no es karma? ¿Tú eres el que habían expulsado temporalmente? Soy Karma Akabane. Bienvenido a la clase 3. Encantado de conocerla, profesor. Hoy empieza tu formación como asesino. No me pudo creer que haya picado con un truco tan simple. No me diga que es usted un blandegue. Como me dieron machetes especiales para matarle, los he adaptado un poquito. ¿No esperaba que funcionase tan bien? Karma estuvo implicado en un caso de acoso escolar el año pasado. Por eso acabó en la clase E, a pesar de ser muy inteligente. Karma es un experto en peleas y en juego sucio. Así que, ahora que nuestra clase es la clase de asesinato, es un estudiante modelo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Tienen día libre! Un momento. Veo algo. ¿Qué es eso? ¡Veo un objeto amarillo! ¡No! 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 Karma Akabane, aprueba sobrado 100 sobre 100. A ver, ¿qué puedo enseñarte yo? ¡Buenos días a todos! ¿Qué es esto? Ah, lo siento. Estaba convencido de que era usted. Y lo he matado. Tráigamelo. Que iré a tirarlo. Después le mataré lenta y dolorosamente. Fija que te enseñé una cosita, querido Karma. Con estos tentáculos que se transforman en taladros y con este misil que he robado de las fuerzas de autodefensa, puedo asegurarte que el que intente asesinarme no se atraje aquí ileso. Tienes la cara pálida. No has desayunado, ¿verdad? Anda, prueba este takoyaki que acabo de preparar. ¿Takoyaki? Seguro que te sienta de maravilla y dejas de tener esta cara de seco. Ah, por cierto. He tenido el detalle de hacerte las uñas. ¿Ya habéis terminado de preparar la sopa? Sí, pero nos ha quedado un poco sosa. ¿Ah, sí? Pues empezad de nuevo. Aunque antes hay que tirarla. ¡Cuidado! ¿Habías olvidado ponerte el delantal, Karma? ¡Está buenísimo! ¿Qué? Ah, tranquilo, no te preocupes por la sopa. La he cazado al vuelo con estos cuentagotas y de paso le he añadido el aderezo necesario. Ahora sí que está rico. Como se enseñe es un gran cocinero. Bueno, es que... he vivido solo mucho tiempo. Karma. Lo has vuelto a hacer, ¿verdad? ¿Ya? Seis contra uno. ¿Eh? La asociación de padres ha presentado una queja. Pero escucha, has hecho lo que tenías que hacer. ¿Qué? Es cierto que enseguida te lanzas a pelear. Pero yo estoy de tu parte. Toma. ¡Qué amargo! Era sin azúcar. ¡Qué asco, profe! Con azúcar está más bueno. ¿Pero qué haces? ¿Y encima te ríes? Oye, Nagisa. Dime. ¿Cómo es el nuevo profe? Koro-sensei es un poco rarito. Pero no es un mal profe. Se supone que es un monstruo que va a destruir el planeta. Pero todos pensamos que mola tenerlo de profe. Pues me alegro de que sea un buen profe. ¿Por qué? Porque así es un enemigo digno al que enfrentarse. Karma. Joder, qué susto. Escucha. Mi deber es transformar diamantes en bruto en brillantes joyas. Y hoy, he podido pulirte un poco, pero esto es solo el principio. Tienes que seguir intentando matarme. Estoy seguro de que puedo sacarte más brillo. Oiga, Koro-sensei. Si nos pasara algo, ¿usted nos protegería con su vida? Por supuesto. Lo haría cualquier profesor. Entonces, le podré matar. Estoy seguro. ¿Qué has dicho, idiota? ¿Estás bien? Estoy bien, tranquilo. Escúchame bien. No tienes por qué aguantar esta mierda solo por ser de la clase. ¿Pero cómo te atreves? ¿Qué? ¿Por defender a un hombre? Gracias. 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 Ese eres tú, Koro-sensei. Bienvenido a la clase 3. Eh... Soy capaz de matarte. Ah, sí. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo... somos hermanos de sangre. Koro-sensei y este crío... son hermanos? Matándote, voy a demostrarte que soy más fuerte que tú. Después de clase, te reto a pelear en este aula. Vamos a dejar claras las reglas, Koro-sensei. El que ponga un pie fuera del ring... deberá morir. ¿Qué te parece? Me parece bien. Entonces... que comience... el asesinato. Ahí va. siguen desarrollando los tentáculos. ¿De dónde has sacado esos tentáculos? Tu cara da miedo, Koro-sensei. ¿Te has acordado de algo desagradable? Los dos tenéis tentáculos, así que no hay duda de que sois hermanos. Ha obligado a Koro-sensei a usar su mejor carta demasiado pronto. Tanto para mudar como para regenerar tentáculos necesitan unos procesos agotadores. Lo cual reduce mucho la velocidad de la que tanto presumen. Son puntos muy negativos para un enfrentamiento con tentáculos. Hermano, soy más fuerte que tú. Ha mudado la piel y ha perdido tres tentáculos. La velocidad de Koro-sensei ha bajado al 48,8%. La probabilidad de ser asesinado en el siguiente ataque es del 60%. Koro-sensei está casi acabado. Solo falta un golpe final. Si lo matara, estaríamos todos salvados. Pero... No quiero que Tuna lo maté. Nunca me han atacado tan agresivamente, pero... todavía tengo algunas preguntas, así que... no puedo dejarte ganar. Suena como el último quejido del pulpo. Y Tuna, acaba con él. Vaya, vaya, me parece que te has topado con una sorpresa desagradable. Si tenemos los mismos tentáculos, estos machetes deberían funcionar contigo también. Y la pérdida de tentáculos te afecta tanto como a mí. Si de verdad quieres matarme, vas a tener que estudiar como todos los demás. Aprovecha esta experiencia y aprende de mí. Si no, nunca serás capaz... de derrotarme. ¡Déjame pasar! No os preocupéis, estás algo gracias a mi piel muerta. Pero mira tú por dónde. Ha pisado fuera del ring. Por lo tanto, he ganado yo. Yo no tenía que hacer, ¿eh? ¿Estaba claro? ¿Cómo se ha quedado? Soy... más fuerte que... Espera, quiero preguntarte... Estoy hecho de materia anti-Koro-sensei. No te preocupes. Volveremos pronto a por la revancha, Koro-sensei. ¿Por qué se ha enfadado tanto? ¿Qué llena? Ah, ya. Adiós, Koro-sensei. Adiós. Hasta mañana. Koro-sensei. Sí. ¿Por qué decidió venir a nuestra clase? Pues verás. Decidí ser el profesor de la clase porque le hice una promesa a alguien. ¿Qué promesa? Lo lamento. Me temo que no tiene sentido que os lo cuente. Si acabo destruyendo el planeta, todo lo que estáis aprendiendo ahora no os servirá de nada. Por el contrario, si vosotros salváis el planeta, entonces tendréis la oportunidad de conocer toda la verdad. ¿Lo entendéis, no? Solo hay un modo de conocer la verdad. Simplemente tenéis que asesinarme. ¿Hay algo que podamos hacer ahora para lograr matarle algún día? Pues, ¿qué os parece una sesión nocturna de estudio en el instituto este fin de semana? ¿Una sesión nocturna? ¡Exacto! Obviamente yo también me quedaré a dormir con vosotros. Pensadlo bien. Eso significa que tenéis la oportunidad de pasar mucho más tiempo conmigo que normalmente. Y nuestra oportunidad de matarte también aumentará. ¡Efectivamente! Será como un campamento especial de asesinar. Y así fue como comenzó nuestro campamento de asesinar. Electrolito más uno es igual a... La pelga de un electro. Muy bien. Si pasamos electricidad por la sección electrolizada, solo se... Bueno, tienes que seguir. Kono Sensei nos está haciendo repasar todos los temas que peor se nos dan a velocidad a Mach. El elemento que puede subsistir de manera independiente. Kono Sensei, ¿no se agota enseñándonos a todos a la vez? Debería descansar. No te preocupes, Kanzaki. Mira afuera en el patio. Siempre hay uno de mis clones descansando. Pero eso no es peor aún. Los clones necesitan descansar. You are incredible and bad. Para pronunciar la R en increíble tenéis que fruncir los labios como si fuerais a dar un beso y decir RU ¿de acuerdo? señorita Beach no me cambies el apellido. Además lo pronuncias mal. Mi apellido es Jella Beach con nube. Os tenéis que morder el labio inferior. Beach ¿entendido? Sí, señorita Beach. No me has entendido que me estás llamando puta en la cara. Ryunosuke Shiba y Rinka Hayami tienen una precisión y un ritmo impecables y su puntería está a un nivel muy superior que el resto. Yuma Isugai y Hiroto Maehara se les da bien la lucha con machetes incluso han llegado a ganarme a mí más de una vez. Terasaka Muramatsu y Yoshida no están aprovechando el entrenamiento no obstante los tres son extremadamente atléticos en cuanto se pongan las pilas serán buenos activos del grupo y Nagisa Shiota Dime quién te gusta Quizás Kanjaki tiene estilo A mí también No sabía es que es tan atractiva ¿A dónde vais? Shh ¿Pero qué hacéis? ¿En serio? ¿A dónde vais? Shh ¿Qué pasa? Vamos al baño que no te enteras Por si yo me acabo de bañar Idiota Al baño de las chicas ¿Eh? Tenemos que ir a comprobar cómo va su evolución Toma esto Oye, una cosa ¿Qué? Si seguimos entrenando a este ritmo puede que consigamos asesinar a Koro Sensei ¿No creéis? ¿Os imagináis? Diez mil millones No tendríamos que volver al instituto ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! Chicas, vamos a ver Ser asesino no es tan fácil como creéis Para ser un buen asesino también es necesario tener una buena educación Por primera vez te ha dicho algo con sentido ¿Qué? Oiga, oiga Una pregunta Señorita Beach Según su experiencia ¿Quién es el mejor asesino del mundo? Number one is Shinigami ¿El dios de la muerte? Nadie conoce su nombre real Nadie sabe si de verdad existe Pero si tardamos demasiado tiempo en matar al pulpo es muy posible que Shinigami aparezca por aquí ¡No! ¡Qué por qué! Bueno, vamos a cambiar de tema Señorita Beach háblenos de los chicos con los que has salido ¡Sí! Buena idea Cuéntanos bien Igual es un poco subido de tono Everybody come closer Por entonces yo tenía 17 años ¡Uy! ¡17! ¡Ey, Yu! ¡No intente camuflarse pervertido! ¡Eh! Pero ¿Por qué no? A ver Yo también quiero escuchar su historia amorosa Vamos Cuéntenosla ¡Koro-sensei! Cuéntenos ¿Qué? No nos cuenta nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Alguna vez? Cuéntanos 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Koro-sensei! ¡No! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Koro-sensei! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Veis algo? ¡No, nada! ¡Me tiro! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Oye, vosotros! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Oh! ¡Oh! Yo no soy Nagisa Soy callado Mañana ¿Y ya está decidido entonces? Sí Entendido Por favor, escóndeme ¿Qué es todo este jaleo? Es que las alumnas querían que les contara mi vida amorosa ¿Alguna vez has tenido vida amorosa? Pues obviamente que he tenido vida amorosa La duda ofende Me faltan tentáculos para contar mis ligues Supongo que habría que remontarse a cuando no tenías tentáculos, ¿no? Eso ha sido un golpe bajo Con estas manos Sé que serás Y bien, cuéntame ¿Cómo va el campamento? Me imagino que sus habilidades como asesinos van mejorando Pero no lo bastante como para matarme Para eso aún les falta No es suficiente con ser hábil ¿En serio? Sí Ayaka, ¿llevas mucho esperando? No ¿Te servieron mis apuntes de ayer? Sí, eran fáciles de entender Me alegro Tú eres de la clase E, ¿no? Vamos, Ayaka Vale ¿Quedamos para estudiar después de la clase? Claro, gracias Vale, pues te espero en la puerta He venido a enseñaros gimnasia para sustituir al señor Karasuma Soy el señor Takaoka Bien Pero primero esto Son de la pastelería Kashi Noki No os cortéis Vamos, venid, venid, venga Que me los quitan de las manos Atengaos aquí Vamos, chicos, vamos Akira Takaoka Era mi camarada cuando estaba en el ejército Supuestamente es un instructor muy efectivo y mejor que yo Los chicos están tardando mucho en asesinarte Y los de arriba tenían que probar algo nuevo Claro, ya veo Usted no se parece en nada al profesor Karasuma Es verdad Acaba de llegar y ya nos cuida como un padre Como un padre, ¿eh? Por mí, bien Estamos en la misma clase y en realidad es algo así como una gran familia, ¿a que sí? Eso es A partir de hoy seremos una familia Seré como vuestro padre Podréis contar conmigo Lo he comprobado en el Ministerio de Defensa Por lo visto, dicen que desde que servisteis juntos, Tataoka siempre ha envidiado tus aptitudes Pero cuando se dio cuenta de que no era rival para ti, entonces decidió dedicarse a la enseñanza Estaba a la enseñanza Buenas noches a la enseñanza Y ya no lo he comprobado en elavier Gracias a la enseñanza Por lo visto, dicen que no era rival para ti Es un momento que no era rival para ti Así que cuando se dio cuenta de que no era rival para ti, eso es un momento lo que fue Es una especie de trabajo Es una especie de trabajo Es una especie de trabajo Gracias. 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 Mates, inglés, ciencias y esta. ¡Mirad! ¡Economía Doméstica! No especificó qué asignatura tenía que ser. Hasta nosotros podemos sacar buena nota en Economía Doméstica. Y en esta asignatura tenemos un 10 los tres. O sea, que hay que sumarle tres tentáculos más. ¡Podemos destruir seis tentáculos! ¡Sí! Si tuve los seis, seré tan lento que seguro que lográis matarme. El asesinato de Corosensei se llevará a cabo durante las vacaciones de verano. ¡Sí! ¡Vamos a pagar seis tentáculos! ¡Bien! ¡Vamos a trabajar! Gracias. ¡Venga! ¡Va, que te ayudo! Bueno, vale. ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡No, no, no! ¡Ese no! ¿Os da ayuda? Hoy es 22 de agosto, Sabara. Sí. ¿Qué hora es? La segunda potencia de 12, multiplicando 3 pi por 285 igual a 675 pi metros cuadrados. Eso significa, pues... 2,12 millones de litros. Sí, 2,12 millones. Aunque la maten. Voy a apuntar la cecha en la... Aquí tienes. ¡Vamos, da un risa! ¡Vamos, da un risa, chico! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estamos bien! ¡Tagisa! Sube la bandera. Vale, vale. ¡Colócalá ahí! ¡Muy bien! Habituallamiento. ¡Muy bien! ¡La chica está bien! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Vamos a cumplir la regota! ¡Dum! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Para qué! Esta noche es el Festival de Fuegos Artificiales Nosotros no creo que podamos ir Ya El asesinato es mañana y aún hay que preparar muchas cosas Tenemos que trabajar toda la noche Ya ¡No, no, no! Espera, espera, espera No, 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 no Gracias De nada Te queda muy bien ¿Qué? El yukata Gracias Gracias Nagisa Últimamente te lo estás pasando bien, ¿no? ¿Cómo? No sé Te veo más alegre ¿En serio? Nagisa ¡Vamos! Voy Hasta luego Date prisa Corre Ya voy, ya voy ¡Vamos! ¡Puja más! ¡Miré su intento! ¡Cómo pesa! ¡Lo cógelo bien! Que sí, ya lo cojo ¿Seguro? ¡Oh, pesa mucho! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Mira, es precioso ¡Qué bonito! ¿Aquí esto es? Sí ¡Es precioso! Chicos ¿De verdad creéis que podremos matarle mañana? A estas alturas no nos queda otra ¡Claro! Lo haremos Además, hemos bordado los exámenes finales Si nos lo proponemos, lo conseguiremos Exacto Si lo intentáis, lo conseguiréis Eso nos lo decía la señorita Yukimura ¿Yukimura? ¿No os acordáis? Era la profe que tuvimos a final de segundo Siempre nos decía que si nos esforzábamos Podríamos conseguir cualquier cosa ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! ¡Era súper maja! Pero, en el tercero ya no estaba, ¿verdad? ¿Por qué? No sé Pues nunca me lo había preguntado, la verdad Seguramente ¡Cómo mola! La reemplazaron por un profe nuevo Seguramente El asesinato es mañana Mucha suerte Espero que lo deis todo para que sea un éxito Utilizad todo lo que habéis aprendido hasta ahora en clase Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que habéis aprendido No tengáis compasión Dadlo todo Asesinarlos sí o sí No huyas, Koro-sensei No me hagáis mucho daño, ¿eh? Bueno, chicos ¿Empezamos ya? ¡Listo! 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 Esperad un momento ¿Qué es todo esto? Cuando pierda los tentáculos y pierda velocidad Le atraparemos en el tanque de agua Koro-sensei odia el agua, ¿verdad? Vaya, lo sabías He estado tomando notas de sus debilidades Se hinchó en la temporada de lluvias Y odia los tejados con goteras Claramente evita el agua No se preocupe Será un momento Chicos ¿Preparados? Sí Uno Dos Y... ¡Tres! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡La tercera te va a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! Os habéis superado ¡Bien! ¡Estás bien! ¿Estás bien? Qué daño Madre mía Cayano ¿Estás bien? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Koro-sensei no está? ¿Dónde está? ¿Lo hemos conseguido? ¿Ha desaparecido? ¿De verdad? ¿Pero qué es eso? ¿Es él? Mi caparazón externo es un cristal de energía supercondensada que repele cualquier forma de ataque, sea agua o una sustancia nociva. Este es mi estado de protección total. ¿Qué? Tómate la saca. No va a funcionar. Ni una bomba atómica podría penetrar el caparazón. Imposible, tío. Pues así será imposible matarlo. Pero este cristal de energía se autodestruirá en 24 horas. Entonces lo dejaremos en una piscina llena de sustancia anticorosensei. ¿Por qué? ¿Crees que me voy a morir en el momento en que quede desprotegido y ya está? Sí. Pues no, haría que solo una parte de mi caparazón explote usando la energía condensada y destruiría todo lo que me rodea. ¿Qué? ¿En serio? Menuda maldita. ¡Ey, Katsaki! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Estás bien? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? ¿Qué te pasa? ¿Encuentras bien? ¿Estás bien? ¿Qué hay ahí dos? ¿Tienes fiebre? ¿Qué? ¿Estáis bien? ¡Vaya! Mis queridos alumnos están sufriendo. Nakaoka. ¿Qué les has hecho? He envenenado sus bebidas con una nueva cepa de virus. En cuanto se infectan, se acabó. Mueren en tres días. Y yo soy el único que tiene el antídoto. ¡Quieto! Un movimiento sospechoso y me los cargo aquí mismo. No te saldrás con la tuya. Por vuestra culpa soy el hazmerreír del Ministerio de Defensa. ¡Nagis Asiota! La humillación de sucumbir a tu ataque de mierda con el machete. ¡No me lo quito de la cabeza y tengo picores por todo el cuerpo! ¡No puedo ni dormir por la noche! Así que ahora sufriréis todos como yo estoy sufriendo. Bueno. Si queréis el antídoto, primero entregadme a Koro-sensei. Karasuma. No puedo sacrificar las vidas de mis alumnos. No nos queda otra. Espera un momento. ¿De verdad piensas que va a entregarte el antídoto sin más? ¿No crees que es una trampa? ¿Qué pasa? ¡Cuidado! Veo que insistís en matar a ese profesor, ¿eh? ¡Kanasuma! Irina. Rápido pon a salvo a los alumnos. Recordad. El más fuerte soy yo. ¡Vamos! ¡Entregádmelo! ¡No le ponen la guisa! Se ha convertido en una bola. Menudo bicho más raro. Sube. Me quedaré con los 10.000 millones. ¡Mirad esto, imbéciles! ¡No me digáis que queréis esto! ¿Estarán todos bien? Escucha, Nagy. Se no puede resolver dos problemas a la vez. Ahora mismo lo que tenéis que hacer vosotros dos es centraros en detener a Itona. Vale. A los que tienen mucha fiebre, ponedles hielo en la frente y danles medicamentos. A los que tienen dolores de cabeza o de barriga, hay que darles calma antes. Vale. Voy a por agua. Vale, gracias. Vale. ¡Nagyza! Nagyza, es una broma, ¿no? Calma, por favor, calma. Menos mal. ¡Delante de ti, calma! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! Las técnicas de defensa del señor Karasuma. Esas técnicas no formaban parte del entrenamiento, pero te fijaste mientras enseñaba a tus compañeros. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, para, para, por favor! ¡No! 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 ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! 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 ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡He dicho que me rindo! ¡En serio! ¿Qué? Pues eso... Estoy seguro de que nunca seré más fuerte que tú. Te entrego a Koro-sensei. Mátale cuando quieras. Tú tenías razón. No hay duda de que eres el más fuerte. ¿Verdad Nagisa? Tienes razón. No, no. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.